Música Yo me dije por tu horario Eso de los horarios se presta para confusión Yo me acuerdo que mi abuelo me decía que él se levantaba todos los días a las 3 Y yo le dije, abuelo, ¿y usted madruga todo eso? No, no, yo no madrugo, entonces ¿cómo así que levantaba a las 3? Sí, a la 1, a las 2, a las 3, y ahí mismo me bajó a la cama Es que eso de los horarios es muy complicado Y yo, a mí se me ocurrió que eran las 3 vecinas que se la levantaba Oiga, y ese chisme se supo, yo pensé que eso era algo que mi abuelo había guardado Esperanza, claro, Esperanza de Colombia, de Medellín, buenas tardes Carmencita Moya, qué gusto, qué placer tenerte acá acompañándonos Carmen está también Hola, ¿cómo estás? Me ayuda bien Y tú sí viste el player de las 9 No, lo que pasa es que me falta una alarma y entonces cuando me salta la alarma, entro Genial Bueno, yo tengo que decir Hola, Roberto Ya, vamos a poner a grabar Me quedo sin voz Las últimas veces me conectaba tarde porque yo veía que eran las 10 Con el cambio de hora vosotros no habéis cambiado y nosotros sí Pero repito, yo envío, Roberto, una hora antes un mensaje avisando que nos falta una hora Después cuando abro sala envío otro mensaje diciendo que iba a brisal No, pero el player mío está con las 9 Es que Aurelio envía otro player Y parece que no lo han corregido No, no lo he corregido Yo tengo fe, yo tengo fe en que la gente mire el cambio de horario en Google Claro, porque ahí también dice, o sea, fíjate tu horario, ¿no? También tiene Ok, estamos grabando, empezamos Muy buenas tardes Estamos en una taza de café con Aurelio Mejía El tema de hoy es la fe ¿Qué nos dice la fe? ¿Qué sirve personalmente? Yo suelo decir a mis pacientes Tienes que venir con fe de que vas a sanar Para que logremos mejores resultados Entonces, soy Gloria Cosío Estoy en Lima, Perú ¿De acuerdo? Adelante, maestro Con fe empezamos el programa Sí, yo tengo fe en que haya buena cantidad de personas escuchándonos Ya está entrando, ya está entrando La palabra fe abarca diversos significados según el contexto Desde una perspectiva religiosa Implica la creencia en lo divino Transmitida a menudo por tradición y sin pruebas tangibles Fuera del ámbito religioso La fe se define como la confianza en un resultado positivo Incluso en la ausencia de certeza o evidencia Como ya mencionamos antes En cuestiones legales Dar fe implica testimoniar un hecho ocurrido Los pasajes bíblicos sugieren que la fe Según Jesús Es una poderosa herramienta de sanación Que emana del individuo que busca ayuda Por lo tanto, como se dan cuenta Los significados son diversos Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la sanación Nuestro cuerpo está hecho de lo que comemos De vegetales para algunos y de animales para otros Pero la salud física y mental depende en gran medida de las emociones O respuestas que damos a eventos Situaciones o pensamientos específicos Ya sean de alegría Tristeza Miedo Ira Sorpresa o disgusto Veamos algunas formas en las que las emociones Pueden afectar la salud Aureli, ¿por qué nos estamos enfocando en las emociones Si el tema es la fe? Porque es que la fe modifica las emociones Y si hay emociones negativas que nos afectan Con la fe buscamos transformarlas en emociones positivas ¿En qué nos afecta? El estrés O las emociones modifican también la fe Al contrario Bueno, eso ya es el tema cuando se abra el foro Silencio El estrés crónico puede tener efectos adversos en el cuerpo Puede contribuir a problemas como hipertensión Enfermedades cardíacos Trastornos digestivos Y comprometer el sistema inmunológico La depresión y la ansiedad Las condiciones de salud mental como la depresión y la ansiedad No solo afectan el estado de ánimo Sino que también pueden tener impactos físicos La depresión, por ejemplo A menudo se asocia con síntomas físicos como fatiga Dolores corporales Y problemas de sueño El sistema inmunológico Las emociones positivas Pueden fortalecer el sistema inmunológico Mientras es que el estrés crónico Y las emociones negativas Pueden debilitarlo Haciéndolo más susceptible a enfermedades El sistema cardiovascular El estrés y las emociones negativas Pueden contribuir a problemas cardiovasculares La liberación de hormonas del estrés Como el cortisol Puede afectar la presión arterial Y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas La digestión El estrés y las emociones negativas Pueden afectar la función digestiva Causando problemas con maciez estomacal Reflujo Indigestión Y síndrome del intestino irritado El sueño Las emociones Pueden influir en la calidad del sueño El estrés y la ansiedad Pueden causar insomnio O interrupción en el patrón de sueño Lo que a su vez Afecta negativamente la salud en general Ahora sí vamos a la fe La fe Está conformada Por dos palabras Me refiero al término La F Se refiere O requiere Porque digo como quiera A fuerza Y la E Emocional Por eso hablamos tanto de las emociones previamente Que tiene todo el potencial terapéutico De un placebo De algo placentero Como palabras de elogio Una condecoración ganada con esfuerzo O las palabras del médico de confianza Cuando le asegura que va muy bien el proceso curativo Para explicar la fe como fuerza emocional de sanación Pongamos un ejemplo Don Emilio Donó ayer casi todo su dinero Al cura de la iglesia De su devoción Con la esperanza de sanar Y de paso Librar también su alma Del amo de los infiernos Le habló tan elocuente el cura Que creyó el cuento Y comenzó a sentirse mejor Cambió su dinero por fe Y con esta fe Se sintió mejor Y sanó rencores Culpas y miedos Ahora modifiquemos un poco el ejemplo Don Emilio Tuvo que entregar ayer Casi todo su dinero a un ladrón Que lo asaltó Perdió también toda esperanza de recuperarlo Pues está viejo y enfermo Ahora piensa repetidamente en ello Y ha comenzado a sentirse peor Y si sigue como va Es seguro que pronto morirá Con el dinero que le robaron Se fue la fe que tenía En sus creencias religiosas Y lo terminaron de empeorar Las palabras nocivas De efecto perjudicial Conocido en medicina Como efecto nocebo Que le dijo el doctor Cuando afirmó que su rencor Se había transformado en cáncer Pero con eso Abrimos el foro Cuando llegue el momento de cerrar Diremos otras palabras Una chica Médicos internistas del hospital En una de mis guardias Me dice Mira tenemos una muchacha No sabemos que patología tiene Y le hemos hecho todo Hasta una biopsia de un nervio Por si tiene una polineuritis Y tal Bien Esta muchacha Se nos está muriendo Se nos está yendo Se nos está yendo Y no tenemos un diagnóstico Y le hemos hecho de todo Bueno Aquella chica Estaba caquéctica Estaba con sonda nasogástrica Sin alimentarse Estaba en un estado Deplorable Y tal es así Tan deplorable Y no es exageración Que al internista Le habían dicho Si se muere en tu guardia Acuérdate Pedirle la autopsia Porque no sabemos De que se nos está muriendo La muchacha Fue así de fuerte Se empezó a tratar A esa muchacha A los dos o tres días Ya empezaba A alimentarse Se le quitó La sonda nasogástrica Se empezó a sentar Empezó a funcionar Empezó a funcionar Y fue dada de alta Los quince días Totalmente Superado el tramo Esta chica Venía traumatizada Estaba claro Que venía traumatizada Pero había una patología Extraña Que le estaba llevando Tenía una parálisis Del braquial Pero ella cuando De pronto veía Que ese brazo paralizado Podía levantarse Y tocarse el hombro contrario Aquello potenciaba muchísimo Su fe Y su credibilidad En que aquello funcionaba Bueno Para los que entran Por primera vez Ponen la manito Levantan Para tomar la palabra Manifiestan Sus opiniones Y con mucho gusto Se va a seguir creando El Debate ¿No? Bueno El Nosotros La fe También lo consideramos Como la creencia ¿No? Lo que creemos Lo que La gente Tiene Por creencia De que es algo Para bien ¿No? Lo utilizamos Como dice el maestro En la religión Creo que Lo de la religión Jala un poquito más Porque ya decimos Lo poderoso Que es la La religión ¿Cierto? Sin embargo Para nuestro trabajo Para nuestra labor La fe Creo Yo al menos Desde mi punto de vista Lo siento Como La palabra Aceptación Acepto Que Esto que voy a hacer Va a ayudar En mi sanación Creo Creo Corríjame Incluso Jesús Cuando fue a curar Al leproso Le dijo Pues Tu fe Te sanará Entonces Desde ahí Ya nosotros También vamos Diciendo lo mismo Pepe Por favor Abre tu micrófono Bueno Buenas tardes A todos Hola Gracias por el Por el tema El tema se me ocurrió Así como de rápido Y rápidamente Lo aceptaron Gracias a don Aurelio Por la extensiva Explicación De la definición Estoy de acuerdo Me gustaría Solamente agregar Un poquito más Para cubrir Un poquito más Sobre la fe La fe Es creer en algo Completamente O tener confianza En algo O en alguien La fe Puede ser Tener confianza En la medicina China Por ejemplo Hay gente Que va Al curandero Porque le tienen Más fe al curandero Que a la medicina Occidental Hay otros Que creemos Que la medicina Occidental Es muy buena Hay otros Que creemos En los santos Que creemos En Dios Creemos en los muertos Los ángeles Y pedir en los ángeles Sí, en todo O sea que la fe Es creer Absolutamente eso La fe Es una Una de las más comunes Como don Aurelio Mencionó Es la fe A una A un ser superior Que lo llamamos Dios Aunque la gente Está Últimamente Visto que la gente Tiene miedo De decir la palabra Dios Y dicen Energía La fuente El source Lo que sea Es lo que sea Entonces Y Una cosa Es más importante De considerar Que la fe Es un acto Humano Libre Y consciente Nosotros Somos libres De nuestra fe De coger nuestra fe Y somos conscientes De ello Claro que la fe También puede ser Educada Creada De acuerdo Con el entorno Cultural Donde uno vive Si uno de pequeño Le enseñan Que tiene que creer En esto En esto Termina creyendo En eso Y Aunque Muy tarde En la vida Cuando se avanza En la vida Y se aprenden Más cosas Esa fe De pronto Se disipa Y se Tiene fe En otras cosas Pero es algo Aprendido También Ahora Para mí Una de las máximas Más importantes Que describe La fe Es en el Evangelio De Mateo Diecisiete Al veinte Cuando dice Que Jesús Le dijo Por vuestra Incredulidad Por cierto Os digo Que si tuvierais La fe Del tamaño De una semilla De mostaza Podrías decirle A esa montaña Muévete Y la montaña Se movería De ahí viene El dicho Que la fe Mueve montañas Y Una de las Razones Por la Por la cual Yo escogí fe Es porque Yo me he vuelto Una persona De fe De fe En muchas cosas He tenido fe Siempre Pero antes De seguir Y darle espacio A otras personas Quiero tocar En lo que En la herramienta Como sanación Cuando hablamos De la fe En la herramienta Como sanación Tenemos que considerar Varios aspectos El físico Por ejemplo El físico Es El cuerpo Uno Uno puede tener fe En sanarse del cuerpo Cualquier enfermedad Pero hay unas enfermedades Que no se pueden sanar Por ejemplo Si te rompes un hueso El hueso No se va A sanar Más rápido Porque tú le pongas Mucha fe Sin embargo La fe Hace Sirve a veces De un placebo Pero no es placebo El placebo Es una medicina Que no tiene medicina Que no tiene nada Pero el efecto placebo Es el que Causa la fe Y el efecto placebo Es el que va A aliviar Los síntomas De la enfermedad Porque como todos sabemos La mente Es la que controla Por ejemplo Yo Yo Me caí de una escalera Y me rompí el brazo Y el brazo No lo podía levantar Y el dolor era tremendo Y era de madrugada Y mi esposa Estaba enferma Durmiendo Y yo tuve que Si le pongo mente Al asunto Me muevo El dolor era intenso Pero lo único Que se me ocurrió A mí decir Yo creo Que dentro de tres meses Los médicos Me van a soldar ese hueso Y voy a estar bien Voy a estar tranquilo Y me levanté Y me agarré el brazo Y yo estuve una hora así Hasta que fui en el médico Si Si le dejo Que la mente Se vuelva loca Y Y me Y me diga Que terrible Lo que te pasó Que esto duele mucho Entonces Me hubiera dolido más Y estuviera sufriendo todavía Pero el hecho De tener fe En que me van a curar Los médicos En que me voy a sanar Después Eso me ayudó mucho A aliviar los síntomas Y ese es el efecto Placebo de la fe En cuanto al aspecto Físico En cuanto al aspecto Emocional Ya don Aurelio Lo mencionó Y es lo que Importa más En las terapias Por ejemplo Que nosotros hacemos Una de las preguntas Que yo hago Siempre Al cliente Es ¿Practicas alguna religión? Porque Eso ayuda Si Si la persona Practica una religión Que es Diferente Al cristianismo Yo no le puedo estar Hablando de Jesús Si la persona Practica una religión De las De las Cristianas Entonces Hablando de Jesús Funciona Y Y así por el estilo Entonces Eso tiene que ver mucho En la sanación ¿Por qué? Porque nosotros Trabajamos con la mente Y la mente controla Ahora Volviendo un poquito Atrás al aspecto físico Cuando yo dije Que si el hueso Se sana Más rápido Por la fe No Sin embargo Hay un caso Que yo He seguido mucho Hay un señor Que se llama Joe Dispensa Es muy famoso Yo creo que ya falleció Porque él tiene videos Y lo van a ver En YouTube Donde él habla Del control de la mente Sobre el cuerpo Y él tuvo un accidente Y se fracturó Varias Vértebras En la parte En la parte de atrás De la espalda Y le iban a hacer cirugía Pero le dijeron Que podía quedar inválido Y él dijo No No voy a hacerme cirugía Y se concentró En poder Controlar con la mente El cuerpo Y se sanó Y es documentado Porque él lo documentó Entonces Es posible Que con la fe Se puedan mover montañas Ahora Hablando de la parte Espiritual Netamente Que es la que yo En cierta forma Me dedico En la parte espiritual Yo creo que hay Un Dios Simplemente Y tengo Fé en Dios Y todos Los muertos Que se mueren Que se van Al mundo espiritual Creo en ellos Y si son superiores Confío en ellos Y Durante Todo Este transcurso Que he pasado En la última etapa De mi vida Me ha servido mucho Muchísimo Y tengo pruebas Tengo Grabaciones Que lo muestran Así que Por ahora Dejo allí Para darle chance A otra persona Gracias Bueno Lo que pudiera Agregar Un poquito Lo tuyo Yo en las terapias Justamente Para evitar eso De que De saber Que religión Trae la persona Hablo siempre De un poder superior Me topo Me topo a veces Con personas Que son como Aurelio Que no creo En Dios Ok No crees En Dios Sin embargo Tú tienes fuerza Pero 10 personas Más Tienen Mayor fuerza Que tú Sí Ok Entonces Admite que existe Un poder superior Sí Entonces Ahí hablamos En base Al poder superior No Yo si no le pregunto Que religión Profesan Porque No sé No tengo El hábito O la costumbre Pero si pregunto ¿Crees en Dios? Me dicen sí Me dicen no Y ahí es que utilizo La otra fórmula De De poder superior Rosalzó la mano Si le sirve ¿Quién levantó la mano? Rosa 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 Adelante La levanté Porque Joeris Pensa Solo tiene 61 años Y está vivo No Aparte Y Yo no me considero De ninguna religión En concreto He sido educada En En el cristianismo Rosa No te has presentado Mujer Ah Me llamo Rosa Soy Enfermera Y me dedico A otras terapias Como es Biomagnetismo Método Yuen Psicosomática Clínica Descodificación Biológica Y bueno Algo me dejo Por ahí Seguramente Y está en Barcelona España Y ha servido De secretaria Aurelio Sí Con mucho gusto Y entonces Para mí Hay algo común Que he ido observando Con estos años En todas las religiones Como que sería Que Haz bien No mires a quien Y No cuestiones Intenta comprender Y Así ahora De pronto No se me ocurre Yo creo que Ayudar Comprender No hace falta Que esté En ningún libro ¿No? Si son enseñanzas Que ha recibido En casa En el hogar En el entorno Y luego Que la fe mueve montañas Seguro Porque he visto Algunos casos En descodificación Biológica Sobre todo Que realmente Han sido Que diría yo Que han Ha movido Su creencia Ha movido La enfermedad Que la La ha borrado Por completo Está con nosotros Jorge Pensé que había terminado No, no, no Está con nosotros Jorge Ramírez Del Rancho La Boquera Si no me falla La memoria De Toluca México Si me equivoqué Me corriges Hola, ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Rancho La Boquera Hoy Centro Holístico Luz de la Montaña Disípulo nuestro Quien también Puede hablar bien De la fe Vamos a darle La palabra Antes a Roberto Rubio Que levantó la manita Abre tu micrófono Por favor Roberto Y te presentas Para que te hagas famoso Mundialmente Buenas noches Yo soy Roberto De aquí de Madrid España Y me voy a salir Un poco del tema Pero porque Cuando hablaba Pepe Decía que Trabajábamos Con la mente Yo Como todavía estoy Ahí aprendiendo Cuando trabajo Con las personas Les digo Que a través De la mente Vamos a conectar Con su yo superior Y el trabajo Y el trabajo Se lo realizamos Con el yo superior De la persona Que es el que Abre el camino A poder trabajar Con el resto De Energías O lo que sea Que venga A través de la persona Era una teoría Que quería compartir Este es el método De Dolores Cano El QHHT Por si acaso Averigua Investígalo Y vas a ver Nosotros Bueno Lo que llevamos También el QHHT Trabajamos Con la Con la energía Del Del yo superior Ahora si Jorge Ramírez Disculpa que te corte Adelante Preséntate Que buena memoria Del maestro Aurelio Mejía Que en el año 2017 Hace su primer curso De hipnosis En México Concretamente En el rancho La Boquera Hoy Luz de la montaña Es un centro Holístico Que estamos desarrollando Y bueno A partir de esos años Este He aprendido A trabajar Con las terapias Basados Inicialmente En una línea Y en un criterio De Aurelio El El maestro Dice Yo no creo Yo Yo Tiene sus Sus Políticas Al respecto Yo nací Y me criaron Y me educaron En un Hogar católico Entonces Evidentemente Esto se fue Transformando Conforme yo fui Creciendo Y sobre todo Cuando entré A este mundo Espiritual De las terapias Empecé Empecé A A modificar Todo esto Me ha hecho Que Durante Las terapias Las personas Que llegan Conmigo Que últimamente Tenían unas personas Que han sido Pastores Tuve un pastor Ayer tuve un rabino Y entonces No pregunto Yo Que religiones Como lo hace Pepe Sin embargo Creo que es Importantísimo ¿Por qué? Porque Hablando de fe Y Al tener en Hipnosis A una persona A un paciente Que tiene una Religión bastante Arraigada Lo que me funciona Y esto es Una técnica de Aurelio Es Utilizamos Sus mismas palabras Es decir Si para él La sangre de Cristo Tiene poder Si Reprenden Etcétera Todo lo que para ellos Funciona Lo utilizamos Como el efecto placebo Del que estamos hablando Es difícil Poder separar Desde mi punto de vista Este La La religión De De un paciente Más bien Creo yo Que Si nosotros Fortalecemos Fortalecemos un poco Y le damos un poco de fuerza A su creencia No significa que yo Esté de acuerdo con él Yo tengo mis creencias Pero si ese efecto Y esa fe que él tiene Primero al llegar En tarapia Y segundo Al permitir que nosotros Estemos trabajando con él Y Y Reforcemos un poco Su creencia Creo que el efecto Es mucho mayor Desde mi punto de vista Germán Alza a la mano Germán Germán Eduardo Creo que también Nosotros tendríamos Que empezar Con la fe Y nosotros Primero ¿Verdad? Porque esa confianza También le pudiéramos Poner el nombre Fe ¿No? El confiar El saber Que somos herramientas Para lograr La recuperación Del paciente Que me digan Los maestros Si también Le podemos poner El nombre Fe Ok Germán Eduardo López Adelante Hola ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Muy bien Estupendo Bueno ¿Qué tal? Pues un gusto Estar aquí En compañía De todos ustedes Yo estoy En Pereira Que llamo Universo conocido Una cosa por el estilo Me dedico a la informática Hace 43 años Y pues he tenido Pues un montón de experiencias Muy raras Que ya en su momento Compartiremos Afortunadamente Con respecto Al tema De 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 las religiones Y la sanación Y la fe Y todo esto He tenido Primero por experiencia propia Y luego por otros contactos Con unos Con unos seres En Durante el sueño Un contacto Con algunas Entidades Que me han dejado Mediante Durante una Experiencia psíquica De escritura automática Un documento Que A muchas personas Les ha servido Como guía Para Para tratar De encontrar Pues más o menos Cuál es el El motivo O O el origen O por lo menos Un derrotero De sucesos Con los cuales Pudieran encontrar Algunas situaciones Que le pudieran ayudar A su sanación Física Emocional O espiritual Yo les voy a dejar Ese documento En el chat Para que Quien quiera Pues pueda Tomarlo Y darle un vistazo Este documento Tiene Tiene una Tiene una característica Muy rara Yo diría Casi que mágica Que es que En la cuarta lectura Encuentras cosas Que en la primera No habías visto Es muy fuerte Eso impreso Vienen a ser Más o menos Como unas cuatro Cinco hojas Es muy fuerte En el sentido De que se te mete Dentro de tu propio Dentro de tu propio ser ¿Vale? Porque Estando escrito En primera persona Es Como un Rato Tuvieses vivido Entonces Cuando Cuando una persona Cualquiera Lee ese documento En la manera Que está escrita Que como digo Está escrito En primera persona Entonces dice Yo vi No sé qué Y tal cosa Yo hice Yo subí Etcétera Yo hablé Con perecejo Entonces Eso ayuda A que muchas personas Vayan tomando en cuenta O vayan recapacitando Situaciones muy fuertes Donde se narra Por ejemplo En algunos libros De situaciones complicadas De violencia Por ejemplo En la época De la infancia Donde narran Ahí que algunos registros Pudieran estar escritos Con sangre O sea Así de fuerte Pudieran ser Los temas Yo les voy a dejar Que cuando puedan Le den un vistazo Y ahí den en mi correo Y cualquier cosa Me cuentan Me gustaría Que pudiéramos Socializarlo Posteriormente Aquí en alguna sesión Para que miremos Temas al respecto Bueno Pero muchas gracias Y un gusto Saludos desde Pereira Un abrazo Germán Te pido por favor Que me lo envíes A mi WhatsApp Y yo de ahí Se lo reparto a todos Dime, dime Que me envíes El documento A mi WhatsApp Al más 51 99988912 Ah, vale Vale ¿Vale? ¿Ya? El WhatsApp Yo les pago Yo soy la que le están Domiendo las Las invitaciones ¿No? Me mandas ahí Y yo se lo reparto Al universo Que tenemos Como contacto ¿Te parece? Es que te escucho Muy cortado Pero sí Ya te entendí Que te lo mando Lo evalúas Y ya luego lo publicas ¿Vale? No, no, no Yo lo comparto No tengo que evaluar nada Sino que te digo Que de esa manera Lo puede enviar A más personas Ok, había levantado la mano Lenovo Pero ya se fue Ah, sorprendo Sí, claro que sí Ya Ok, gracias Ahí está Lenovo Eh, hola Te escucho mi cortado Ya, ya terminamos Algo de la mitad Hola Ok Ok, hola Para todos Ajá Por favor, abre tu ¿Dónde estás? De mi piel Aló Aló Abre tu cámara, por favor Y nos da tu nombre Te presentas Eh, no, no puedo hablar Abrir la cámara en este momento Bueno, pero mi nombre es Luz Arboello Soy psicóloga De vieja data Pues, acá en estos temas Con don Aurelio Bueno, eh Yo acerca de la fe Pienso como varias cosas Lo primero Yo pienso que Eh, no es lo mismo La fe que uno tiene De niño De joven Eh, ya uno adulto O más mayor Yo pienso que la fe Con una serie de De experiencias De vivencias que uno Va teniendo Se va modificando A lo largo Del tiempo Eh, otra Otra de los aspectos Es que yo pienso Que La fe Eh, se Semeja mucho A la actitud Y también Eh, depende mucho La fe Del nivel de conciencia Que tengamos Eh, por decir algo Una persona que pertenece A determinada religión Pues esa religión Le está dando respuesta Y le está permitiendo Evolucionar Y, y, y Tener su fe Para lo que la requiere En ese momento Eh, yo recuerdo Un caso muy puntual Que yo no No estaba atendiendo A este señor Sino que Producto de mi trabajo En, en otros frentes Eh, me llega un señor Con Eh, un cáncer Y, eh, a diferencia Pues, o sea Cuando, cuando a mí me llega Una persona así Sobresale Sobresale Y, y, y Veo yo que Que hay algo diferente En esa persona Y ya me ha pasado Con dos o tres personas así Entonces esta Señor en especial Me dice Que tenía el cáncer Hace cuatro años Y tiene cáncer A nivel de testículo Y ya lo tiene En los huesos Eh, entonces me decía Que inicialmente Cuando le dieron El diagnóstico El médico le dijo Vea señor Vaya preparándose Porque usted En un mes Ya Ya muere Ya usted Con usted no hay nada Que hacer Y me dice Que hace poco Fue donde ese médico Tuvo que volver nuevamente Y que le dijo Eh, doctor Usted Yo no sé Si usted Tenga memoria Pero Eh, yo soy El paciente Que usted me dijo Que yo iba a durar Un mes Y, y van cuatro años Entonces Eh, y yo me quedo Sorprendida De, de De este tipo De personas Porque tienen Una actitud Super positiva Entonces Yo pienso Que de alguna manera Esa actitud Que podíamos llamarlo Entre comillas Fe O tiene un mayor nivel De conciencia Permite que Que esa enfermedad Que a cualquier persona Pues se lo lleva Rapidito Y la actitud De este señor Porque es una persona Eh, que dice No, eso se puede No, vamos a hacerlo Eh, no, vea Yo estoy Con dificultades Para caminar Pero allá le llego Entonces Es una actitud Todo el tiempo Positiva Que hace que la persona Esté sostenida Y, y podemos decir Que eso es fe ¿Cierto? También Entonces eso Quería compartirles Eh, gracias Sí, bueno Todos somos diferentes Eso que yo he establecido Los pensamientos Son diferentes Las creencias Son diferentes Cada, porque cada uno De nosotros Tenemos un filtro Y lo que nos den A la hora de filtrarlo Va a formar parte De nuestra creencia También es obvio Que de niño Tenemos una mente De adultos Tenemos otra Más contaminada Obviamente Pero es otra Al final de cuentas ¿No? Y la mente Tiene tanto poder Para enfermarte Como lo tiene Para sanarte ¿No? Entonces Eso no necesariamente Tiene que ver Con un dios O con una religión Ese es el poder interior Que tenemos Cada una de las personas Según mi humilde opinión Pepe, por favor Sí, Gloria Perdóname una cosita Que se me escapaba ahorita También de acuerdo A las experiencias Que uno con su nivel De conciencia Les va dando un matiz O les va dando otro Hay personas que Ante situaciones Muy complejas En su vida Muy duras Optan por No tener fe En lo que venían teniendo Entonces también La serie De sentimientos De todo eso Emocional Hace también Que la persona Pierda fe O lo contrario Cuando ocurre Un suceso positivo Alguna sanación Que se yo Cualquier otro evento La persona Reafirma Y si no creía En algo Entonces empieza a creer O sea Hay de los dos lados Así es O lo emocional Reafirma la fe O muchos eventos Hacen que se pierda La fe Y en esas estamos Eso es un continuo Como seres humanos Es que Tú le estás poniendo La fe Como algo religioso Solamente Y como ya dijo El maestro Como dijo Pepe La fe se utiliza Para muchísimas cosas El que No cree en algo También le podríamos Decir que es su fe Porque él cree En que no cree en nada Entonces El término fe No lo enfrasquemos Solamente religioso La fe Es creencia Y si yo creo Que esta piedra Me va a salvar Pues me va a salvar Porque yo No es fe No es cuestión de fe En algo religioso No más Sí Totalmente acuerdo Ajá Ok gracias Pepe Gracias Quiero Quiero aclarar un poco De La pregunta que yo hago A los clientes Es ¿Practicas alguna religión? Ajá Y la siguiente Pregunta es ¿Crees en Dios? Y esto Esto Lo aprendí del maestro Aurelio Mejía Él hace la misma pregunta ¿Y para qué me sirve eso? Yo no la uso Sino para Guiarme Como aclaró Jorge Para no ir En contra de eso Porque lo más difícil Que tú tienes Es Lidiar con alguien Que le está Contradiciendo La La fe Ahora Estoy muy de acuerdo Con Lenovo En cuanto a La actitud Realmente yo diría Que la fe Es la que cambia La actitud Porque he visto He visto casos Casos Que tengo De ejemplo Muy claro De personas Con cáncer Me llegan Muchos pacientes O muchos clientes Con cáncer Y hasta ahora Después de tantos años Ninguno se ha muerto Inclusive Personas Con cáncer Metastizado Después de cuatro años Que estaban listas Para irse Se han sanado O por lo menos Se le ha parado Buena noticia Pepe Si se van a tener Que morir De todas maneras Que no se ha muerto Pronto Si Una de las cosas Que quería reenforzar Lo que Lenovo Dijo es Cuando tú tienes fe Por ejemplo A mí me dijeron Hace un par de años Usted se va a morir Tiene cáncer terminal Y lo tengo Y Lo primero que hice Fue llamar Al maestro Aurelio Que de pronto Ni se acuerda Y le eché el cuento Mire Me dijeron Los médicos Esto Y me dijo Aurelio Y tú les creíste Entonces Le dije Pues Pues sí Porque los análisis Nos mienten Aquí está todo El programa Y era uno De los cánceres Que yo había Que había tratado A una persona Una terapia Que le había hecho A una persona Y Y le dije Bueno Don Aurelio Está en sus manos ¿No? Usted Y hicimos una sesión Y yo siempre decía Que no podía caer En trance Yo pensando Lo mismo que los demás Y Y resultó Que de alguna manera Encontramos la causa Y la emoción Que causó La sacamos Desde entonces Se ha ido al médico Y dice No ha avanzado No ha avanzado Y cada seis meses Voy y no ha avanzado Y Inclusive Esto Esto Completamente Cambió mi fe Yo Que creía Mucho Pues mi educación Ha sido Muchos años Estudiando tecnología Estudiando Ciencia Cosas prácticas De pronto De pronto Di un vuelco Y Y he terminado En que Los espíritus Me han dicho Inclusive Yo compartí con Jorge Un video pequeño Donde en medio De una terapia Primero Estaba preocupado Con los exámenes De la biopsia Que me hicieron Hace dos años Y en medio De una terapia A una señora De Uruguay Que nunca Que nunca No hablamos de nada Sino de su terapia Al final le digo Me puede despertar A su hija Y me dice Sí Don Pepe Pero no se preocupe Por su salud Que usted va a estar bien Salió de así Y yo dije Bueno Esa es buena noticia Pues lo que sirvió Para calmar A mi esposa Sin embargo Después que hice La terapia Con don Aurelio Y fuimos Al médico Empezó a En otra terapia Me había dicho Mi guía En medio De una terapia Le dije Pregunta si está Mi guía allí Y le dije Mi guía Tú puedes ver eso Y él me dio Sí Y dijo Tienes algún consejo Para mí Dice Ya es su hora De devolverse a casa Ya se le cumplió El tiempo Y yo Pero como así Dice Sí Tiene que seguir Estudiando acá Con la salva Para que pueda trascender Le mandé esto a Jorge Y Jorge lo miró Y Jorge sí me dijo No No le creas a los espíritus Eso Porque son espíritus Tú sabes Y yo le dije Bueno Pero estaba lidiando Con alguna persona Yo De un nivel Espiritual bueno El hecho es que Empecé yo A orar Y ahí Fue donde realmente Descubrí la oración Y la oración Es la forma Más efectiva De telepatía Para comunicarse Con Dios Y yo no tengo miedo De decir Que Dios Me está viendo Porque Dios Está en todas partes Incluyendo En la sangre de uno En cada célula El DNA ADN Ahí está Entonces Dios Escucha cuando Tú le dices Y le pedí Que si me dejaba Unos añitos más Me iba a dedicar Mi vida A hacer terapias A ayudar a las personas A ayudar a los espíritus Encarnados Y a los desencarnados Y en una terapia A una señora De Puerto Rico Que resultó ser un medio La señora me dijo Tiene un mensaje aquí Para usted Me dice Su encomienda Ha sido recibida Y está siendo estudiada Y eso fue hace como un año O sea que Esa comunicación Que yo tengo No es producto De mi mente No más Porque sale a través De algunas cosas Y la muestran Los análisis Que tengo Y creo que me han dado Unos añitos más Es un cáncer terminal Que yo tengo Uno de los peores Se llama El myonoma múltiple Y es un cáncer De los huesos Al principio de año Me he caído De una escalera Y se me fracturó El hueso Inmediatamente le dije Al médico Hay una biopsia Para ver Y resultó No No debido al cáncer Me he mudado Porque me bajé De un segundo piso Dije voy a comprar Una casa De un solo piso Me mudé Afuera A un sitio más tranquilo Y esto Entonces He consultado Con mis Amigos Mis amigos Espíritas Que son médiums Y hemos Llegado A la conclusión Y esto Espero que Que no lo vayan A borrar De YouTube Porque estamos Hablando de algo así Pero El cáncer Todavía no tiene No saben Que lo causa Pero los espíritas Dicen Es una enfermedad Kármica Kármica No de castigo Y esto Sino una Una enfermedad Que se debe A la ley De causa Y efecto Cuando tú Haces algo Tú respondes Por eso Cuando tú Le metes Muchos cigarrillos A tus pulmones Te vas a enfermar De cáncer Esto Cuando tienes Mucha ira Mucha rabia Y aguantas Envidia Todo eso Te da cáncer En el páncreas O en el estómago Eso explica Por qué los niños Indefensos De 10 años Nacen con ese cáncer De linfoma Y se mueren No es castigo Es algo Que pasó En otra vida Y lo están pagando Ahora Es una causa Y efecto Entonces el cáncer Es carmático Cualquier cosa Que nosotros Y lo he mirado Desde este punto De vista Y desde ese punto De vista He podido ayudar A las personas Cuando empecé Empecé hace varios años Hace como 6 años Que decidí hacer esto Empecé a estudiar El cáncer No sé por qué Y estudié Libros sobre cáncer Leí libros Sobre cáncer Y un día Vi que en YouTube Había Había información Y empecé a buscar cáncer Y lo que me salió Fue un video De don Aurelio Y don Aurelio Estaba grabando Estaba haciendo un video De eso que él grababa Con una cinta antes No con persona Él ponía unas imágenes allí De una persona Pero no correspondían A lo que estaba hablando Y en ese video Él le preguntó A un maestro Maestro ¿Cómo se cura el cáncer? Y el maestro Le contestó Tú lo has hecho Ya lo sabes Y me llamó la atención Porque yo no sabía Quién era Aurelio Ni quién era nada De hipnosis Ni nada de eso Pero Me pregunté ¿Por qué no siguió Preguntando sobre el cáncer? Y en vez de eso Cambió y preguntó ¿Cómo se cura el SIDA? Y el maestro le dijo Eso no te lo puedo decir Ahora Contáctame después Entonces yo cuando vi eso Dije ¿Este señor quién es? Y empecé a dudar Primero de su validez Hasta que Que me convencí De que era Era real Y lo contacté Para hacer el curso Y a los dos años Él vino a Estados Unidos Fue cuando hice el curso Con él Pero la manera Como yo llegué A esta terapia Fue a través de estudiar El cáncer Y yo considero Que ahora Este cáncer Me ha dado Es para que Siga estudiando Y aprendiendo De que se puede sanar Con la fe Entonces por eso Cuando yo hablo de fe Hablo de fe Pero de la De la religiosa De la De la que creo En un Dios De la que me escucha De la que me oye Además de que hay fe En otras cosas Pero ese es el mensaje Que no pensaba Hablarlo hoy Pero se me ocurrió Decirlo porque Creo que parte De mi compromiso Con el mundo Es decir eso Ok, gracias Pepe Y tengo que compartir Y decir que acá En este café Con Aurelio Mejía De ninguna forma Queremos cambiar El pensamiento De alguien Todo lo que Pepe Yo Aurelio Cualquier Este otro Compañero Expone Es la creencia Que nosotros Tenemos No es Una verdad General Antes de que Empiece el conflicto O sea Pepe cree En lo que está diciendo Pero es creencia De Pepe No tienen ustedes Obligación De aceptarlo Como tal Lo que yo creo Es una cosa Tampoco tienen Obligación De aceptarlo Quería dejar Bien claro Para que no digan Ay no En el café De Aurelio Nos dijeron Que la fe Así Que es esto Bueno Personalmente Sé Que los Según mi creencia Todas las enfermedades Nosotros no las provocamos Porque no es Un espíritu No es el Según mi punto de vista Es Los pensamientos Si le comienzo A Contaminar A mis células Esas células También se enferman ¿No? Bajan Mis defensas Personales Y cualquier Vicio De la calle Entra Y las altera Y se deforma Y ahí Produzco el cáncer Mi filosofía Mi mejor remedio Es No Ocuparme De la vida De los demás No estar con rencores No estar con resentimientos Encargarme de ahora Por ejemplo Pepe Hoy día Me preguntó ¿Cómo va Perú? Y yo le dije Este Bueno Ese problema De ellos Yo me ocupo De mí De disfrutar Porque Algo me hizo Pensar a mí Yo antes Como mi mamá Yo sé Yo sé Yo sé que a mí No me voy a dar cáncer Porque Yo no guardo rencores No tengo resentimientos Entonces mamá Me dijo Si tú no crees Que te va a dar cáncer ¿Para qué te pasas El examen? No Verdad Porque a la hora Que yo me estoy yendo A pasar el examen Para prevenir cáncer Ya le estoy abriendo La opción De que De que entre a mi cuerpo Entonces yo tengo Ya hace como Seis años Más o menos Que no me pasó nada Y me ocupo En vivirlo mejor Me ocupo En que mi mente Alimente En positivo A mi Cuerpo Porque Esa es mi creencia Vuelvo a ratificar Cada uno Tiene su creencia También yo le preguntaría Pepe Antes de investigar Cómo sanar el cáncer Yo investigaría A qué se debe Que origino el cáncer ¿Por qué yo estoy Provocando Que haya cáncer En mi cuerpo? Es lo que yo preguntaría ¿No? Entonces Esas son Opiniones nuestras Ok José Marchand Abre por favor Tu micrófono Mi nombre es José Marchand Estoy en Tepic Nayarit Soy terapeuta Alumno De Aurelio Mejía Interesante tema Interesantísimo tema Religión Fe Creencias Y bueno Todo esto conlleva A muchísimas cosas Que para unos Unos pocos Es un tema Muy subjetivo Y para otros Muchos o pocos Es un tema Objetivo Bien Creencias Religiones Fe Un día Le preguntaron A un sabio Que si Él quería En Dios Le dijo Claro Si creo Un gran científico Le dijeron Oiga Pero su comunidad Sus compañeros Científicos La mayoría No cree Es problema De ellos Yo si creo Tan así Que Si en este mundo En el que estoy viviendo Actualmente No tuviera fe No tuviera fe No tuviera Dios No tuviera creencias Habría que crearlas Y había que crearlas Con urgencia ¿Por qué? Porque un ser humano Sin fe Sin creencias Sin religión Sería como una barca Perdida En el océano Por eso es preciso Necesario Indispensable Tener fe Independientemente Que creas Como bien tú lo decías Gloria En una piedra En un árbol En una deidad Etcétera Pero ¿De qué es necesario creer? Claro Por supuesto Y aquí juega muy Importante esto Que les voy a decir Un papel muy importante El pensamiento La actitud Ya que sabemos Nosotros que nos dedicamos A esto A dar terapias de hipnosis Gracias al maestro Aurelio Que si no hay creencia No estás creando nada Pero que si lo crees Lo estás creando Y en algo tienes que confiar Y si confías En una deidad Está bien Y si confías En una hoja de un árbol Está bien Solo que aquí quiero puntualizar algo El pensamiento Juega Al igual que la religión Y las creencias En doble sentido Positivo y negativo Y hay que tener cuidado La fe La fe La fe es indispensable La creencia Por supuesto Que también Pero cuidemos Nuestros pensamientos Compañeros Ya que los pensamientos Si estos son negativos Estás atrayendo eso Entonces cuidemos La actitud es Importantísima Hay que mantener Nuestra vibración en alto No nos cuesta nada Mi abuela Félix Decía Que Vas a utilizar La misma cantidad De energía En tener pensamientos Negativos Que positivos Pues entonces ¿Para qué le buscamos Tres pies al gato Sabiendo que tiene cuatro? Positivismo Actitud Cree Siente Sueña Y vuela Gracias Ok De acuerdo totalmente En esa parte La mente Tiene poder Sin embargo Estoy en desacuerdo En que tenemos La necesidad De tener una religión Yo no tengo Ninguna religión Mi religión Es un poder superior Si lo llamo Dios Porque digo Gracias a Dios Si lo llamo Dios Y yo no doy Un solo paso Sin esa Creencia Digamos así Pero no creo En la religión Entonces Ahí sí Un poquito Diferente contigo Porque no Es necesario Creer en una religión Pero tú crees en ti Pero tú crees en ti Sí Yo creo en mí No Pero tú dijiste Es necesario una religión Por eso te estoy Haciendo Surrayando eso Unos pocos Creen en religión Otros pocos No Pero si crees en ti Esa es tu religión Yo creo en un poder superior Definitivamente Yo No doy Como te digo Un solo paso Sin nada Y él me ama Me quiere Me adora Y lo que más creo Es esa parte De la mente positiva ¿No? Aurelio Yo O sea Nosotros ya somos De la tercera edad Ya camino a la cuarta edad Y creo que nos mantenemos Todavía juveniles Porque no nos ocupamos Ni nos preocupamos De cosas que No estamos En nuestro poder resolver Entonces esa Esa partecita Totalmente de acuerdo A cuidar sus pensamientos A cuidar Las emociones Que nosotros Le echamos A nuestra mente No puedo estar Porque fulanito Dijo tal cosa Este Ay me está ofendiendo Ay no No Eso que se ocupen ellos Me ocupo de mí De disfrutar mi día Mi vida Feliz 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 Y eso creo que es el mejor médico Que tiene Mis defensas Para que Impidamos Entrar a alguna enfermedad Bueno Kitty Ya está entrando en ansiedad Porque hace rato Tiene la mano levantada Sí Este Ah Jim Kitty Abre por favor Y preséntate Buenas tardes Yo soy Cristina Pavón Servidora Estoy desde México Les agradezco muchísimo En haberme Ingresado A este A este Zoom A este A esta Reunión Con el doctor Aurelio De cual le agradezco Muchísimo No tengo el gusto De conocerlo Simplemente Saqué una cita Con él Para con mi hija Y está pendiente Una mía Sin embargo Pues siento Que todo Estoy ante Toda Esta Esta personalidad Como son ustedes Que ya tienen Mucho Camino En este Pues en ese Trance De Investigación De conocimiento De sanación De lo cual A mí me llama Muchísimo La atención Desde que Descubrí al doctor Todos los días Veo Un 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 video De sanación Y me trae Enamorada Ese tipo De cosas Nunca pensé Que me llamara Tanto la atención Yo soy licenciada Una administración Pública Sin embargo Quise Presentarme Y darles las gracias Pero quisiera dar Este Mi punto de vista Aunque no estoy Pues soy neofita En esta situación Si me lo permiten Yo siento Que la fe Desde el momento Que nosotros Nacemos O nos Engendran Dios Tiene Nos deposita Una Una Este Una semillita Porque De su ADN Yo creo mucho En Dios Y lo amo Este Como no saben O sea Es más Siempre he dicho Que yo he sido Siempre he estado En VIP Con Dios Porque lo siento Muy cerca Porque Siempre lo que yo le pido Me lo da Porque Este No sé Casi 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 lo veo Entonces Pues lo amo Tanto Y mi Mi aportación Es la siguiente Ustedes Como terapeutas Que algún día Ojalá Dios quiera Me permita Que yo lo sea Siento que La fe Que nos dan A nosotros Desde el momento Que nacemos En el momento Ustedes De tener una terapia Con alguna persona Que incluso Sea ateo Que no cree En nadie Ni en ella Ni en una persona Pero la responsabilidad Del terapeuta Del no terapeuta O siento Que Que debe De tener Tanta fe Para sanar A través De 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 esa divinidad En Dios O como ustedes dicen En el universo O en la energía Dios Es lo mismo Para sanar Al paciente Y en el momento De que El paciente Sea ateo Yo creo Que como tiene La semillita De Cuando lo concibieron De Dios La semilla Del ADN Conectado con Dios Siento que en ese momento A lo mejor En toda su vida No tuvo oportunidad Para creer en algo O en Dios En ese momento Le da a Dios La oportunidad De creer Y le da a Dios La oportunidad De sanación Eso es lo que Que yo Este Yo quiero Yo quiero comentar A lo mejor No tengo Este conocimiento Que ustedes tienen Pero es mi sentir Y les agradezco mucho Me da mucho gusto Verlos Ya te conocí Glorita Este O sea Al doctor Aurelio Este No hombre Todos los días Lo veo con una Con una terapia Y he aprendido Impresionantemente Muchísimo Yo pensé que estaba Como el abuelo Que te ve con una Y después te ve con otra Aurelio Sí Gracias Gracias Bueno Para cerrar Pepe Bueno Ahí Me gustaría Lo que la compañera Dijo al final Yo he hecho terapias Como le dije Pregunto ¿Practicas alguna religión? Y me han dicho Ninguna Digo Muy bien Entonces ¿No crees en Dios? No Y hacemos la terapia Y resulta Que he encontrado Que esa persona Ha ido Ha recordado Otras vidas pasadas En las cuales Tiene deudas pendientes Y le digo Pide a Dios Que te ayude Algo Y dice No es que no Cree en Dios No cree en Dios Por muchas vidas Y le digo Pero entonces No vas a poder Salir de allí Pídele a Dios Que te perdone Entonces finalmente Dice Dios mío Perdóname Y sale de allí Entonces Es lo mismo Que tenía Espíritus Obsesores Con él Ninguno De esos espíritus Obsesores Creía en Dios Y por qué Me imagino Que los afines Se juntan Pero al final Todos creyeron Y todos se fueron Para donde Yo le sugerí Que fuera Eso Todavía hay que Hacer digestión Más lentamente Pero Pero si ha pasado Gracias Muchas gracias Aurelio Aparte De la terapia Perdón Del curso presencial Que vas a hacer Acá en Lima Perú El 20 de septiembre Del año Que ya está Ahoritita Nomás el 24 Hay algún otro curso Pendiente Si Ya de este año Pendiente No Pero para el año Entrante Si tenemos Cursos ya Programando Agenda En Alemania Como tú dices En Lima En Ciudad de México En Las Vegas En Medellín En Bogotá Dios mediante No, no ¿Cuál Dios mediante? Yo soy ateo A mí que me expliquen Dónde está Dios Con ese problema De Palestina Que un palestino Pregunte dónde está Dios Que un israelita Pregunte dónde está Dios Que un ucraniano Pregunte dónde está Dios Y que me digan Que le contestaron Pero en fin Ese no es el tema de hoy Sino La fe Pues esta creencia Que tiene cada uno ¿No? Personalmente Yo no induzco A que crean en Dios Ni que nada Por el destino ¿No? Pero ya Mi creencia es una Mi creencia es otra Cada uno tiene su creencia Tú también crees Que Que no existe Dios Está bien Muy bien Se respeta Pero como el tema De hoy Es la fe Y ya algunos Dieron testimonios Yo iba a dar Un testimonio personal Con datos Estoy dictando La conferencia Que dicté Durante 16 años Cada primer domingo Sin interrumpir Ni un solo domingo Primero fue en el centro comercial La casona de Envigado Que me prestaban El salón de conferencias Ya luego No me lo pudieron Seguir prestando Porque lo alquilaron A una institución Para hacer Trae de yoga Y me prestaron La biblioteca Pública De Envigado La abrían para mí Como ya lo he dicho Muchas veces Cada primer domingo De mes Ese domingo Que voy a narrar Yo estaba Agripado Y yo sentía Que estaba afónico Con dificultad Para hablar Yo llegué Como de costumbre Llegué a la biblioteca Y me dicen No, don Aurelio Hoy hemos prestado La biblioteca A un empleado Para que celebre El cumpleaños De su niño Qué pena Le manda decir El director Pero que no se preocupe Que él ya habló En el directorio liberal De aquí de la ciudad Y le van a prestar El auditorio Del directorio liberal Por este domingo Tranquilo Váyase para allá Queda aquí A las tres cuadras Que nosotros esperamos aquí Y gente que vaya llegando Gente que vamos enviando Para el directorio liberal Yo me fui caminando Porque eran Si acaso Tres cuadras Y no llegaba Ninguno De mis asistentes Ninguno De mis ayudantes El semillero Que yo fui formando O sea que me iba a tocar Abrir El certamen Solo Yo llegué allá Y había mucha gente Yo no sé si 150 200 personas Y yo empecé a hablar Y como ya se imaginan Se me fue yendo la voz Yo estaba constipado Con gripa Como se diga Y yo hacía fuerza De que no se me fuera la voz Porque toda esa gente Está pendiente De lo que yo diga ¿Cómo me quedo callado? Si estuviera Alguno de mis ayudantes De ese semillero Pues Ellos hablan ahí Mientras yo me recupero De la voz Me tomo alguna pastilla Y nada No llegaban Yo miraba A ver si estaban Entre la gente Nada Cuando pasó Lo que teníamos Ya no me salía la voz Es que ni siquiera Me salía la tú Porque donde me salga la tú Pues no importa Que salga la voz Nada Entonces Hice lo siguiente Yo haciendo ateo Pero Yo si He creído En seres Que como yo Han pasado por aquí Y han dejado huella Como El médico Es que italiano El médico Brasileño Becerra y Meneses Como Alan Kardec Como otros tantos Que no voy a mencionar Y que admiro Y entre ellos Jesús Del cual yo no creo Que sea Dios Ni él nunca lo dijo Por lo menos No hay ningún relato bíblico Donde diga Yo soy Dios Al contrario Hay unos episodios Donde dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me habéis abandonado? Entonces Cerré mis ojos Delante del público Y mentalmente Traté de comunicarme Con ese Jesús Y le dije Más o menos Lo siguiente En pensamiento Maestro Se me fue la voz Y tú sabes Que no hay nadie Que me ayude ahora Para hablar Tú sabes Que necesito hablar Devuélmeme La voz Aunque sea Por este momento Y volví a abrir Los ojos Y me acerca Una persona Del público Que era Primera vez Que yo veía Se arrimó El estrado Se me identificó Como enfermera Y estaba allí Con una amiga Y me dijo Don Aurelio Acabo de recibir Un mensaje Es de Jesús Le manda decir Que usted le pidió Algo Pero que se lo pidió Sin fe Pero que sin embargo Se lo va a conceder Se lo juro Pues si es que El juramento De un ateo Vale En ese instante Recuperé mi voz Y pude editar El seminario Que es de todo el día Un seminario Que es de más de ocho horas A uno le volví a perder La voz cuando termine El seminario Pero no Ya me quedó Entonces les cuento Ese episodio Que tiene que ver Con fe Y como me han dicho A mí Que ya es hora De concluir Pues vamos a hacerlo Fuerza Desde el punto de vista De la física Es la capacidad De modificar El estado De reposo O de movimiento De cuerpos O de partículas Fuerza También es la capacidad O energía Que puede producir Cambios O influir En situaciones Diversas La fe En este caso Que hoy nos Tiene como tema Es una fuerza Positiva Que puede mover Emociones Y activar Las defensas Del cuerpo Y la regeneración De tejidos Y órganos Del organismo Cosa que ha sido Plenamente Demostrada En el ámbito Científico Mediante la aplicación De placebos Como complementos En diversos Tratamientos Terapéuticos Fe Es creer Lo que no vemos Con la esperanza De lograr Lo que por otros medios No se ha podido La fe Mueve al creyente A hacer cambios Positivos En su vida Como sanar Su alma Y de ser posible También el cuerpo Y como diría Jesús Si hoy sanaste Con esta charla No fui yo Quien te sanó Sino tu fe Vete Y no dejes a nadie Sin contarle Así es Cuando hay un temblor Un terremoto Hasta los santeos Dicen Dios mío Ok Chicos Chicas Nos estamos Encontrando El 17 De diciembre Domingo 17 Que va a ser El último domingo De este año Luego volveremos El 7 De enero ¿Por qué? Porque Las fiestas Navideñas Y de año nuevo Caen domingo Entonces Usted va a estar Ocupado ¿De acuerdo? Nos encontramos El 17 Escríbanme al whatsapp Envíenme sugerencia De temas Así como esta vez Hemos hecho El tema de Pepe Hay otras oportunidades Que hacemos De otros compañeros ¿De acuerdo? Entonces 24 horas de serenidad Que Dios los acompañe Chao Aurelio Chao maestro Adiós Chao Pepe Gracias Hasta luego Saludos a todos Bye maestro Gracias Hola Laura Hola Tarde llegaste A hablar arrepentida Laura Día algo Gloria Que no se vaya Laura Sin hablar Laura llegó tarde Sí Se me sigue Cuatopeando la hora Pues nada Yo solamente Yo solamente Ya lo puse En el chat De que Dios Es el concepto De cada quien La palabra Dios Viene del Indoeuropeo Diu Latino Que significa Día O luz Entonces De ahí Se tomó El concepto De Dios Pero Dios Es diferente Para cada persona Según su cultura Si tú vas A la India Tienen cientos De dioses Si tú te vas A la época De los aztecas De los mayas Tienen Son Polideidistas Tienen muchos dioses Entonces ¿Qué es Dios? En mi trabajo Es que Dios No es un hombre propio ¿Cierto Laura? Exacto Lo que yo he encontrado Por medio de este trabajo Maravilloso Es que Dios Que significa día O luz Es la luz interna Que todos tenemos Es esa luz De amor De paz Que nos guía Para hacer cosas divinas Y maravillosas Como nos ha pasado Como acaba de compartir Aurelio La fe Es otra cosa Aparte Pero tenemos Que encontrar esa luz Y yo creo que la fe Es como que el camino Que nos lleva a esa luz ¿No? Y estoy de acuerdo contigo Gloria Lo que comentaste Del cáncer ¿No? Si yo me preocupo Mucho En estar Fuera de sincronía Fijándome Lo que dijeron Lo que hicieron Y todo Que no son todos los casos No es generalizado Pero hacemos Ese balance Esa desincronización De nuestras células Y eso la saca Fuera de ritmo Y empiezan A mal funcionar La otra cosa Que yo creo Es de que A muchos de nosotros Nos pasan cosas Y digo Pepe Bueno Ustedes saben Que somos Tenemos una Amistad muy Muy fuerte Y cercana Pero yo creo Que eso ha sido Su experiencia Perdón Pepe Si me permites hablar Alguien me dijo Una vez Cuando tenía Empecé a hacer Mi hipnosis Y recibía casos Y yo decía Bueno pero ¿Por qué me llega Pura gente de esta? Y alguien me dijo Es que tú ya pasaste Por ahí Ya pisaste el fuego Ya pasaste esto Y ahora solamente Con conocimiento De causa Puedes Ser la guía Para otras personas Entonces A veces nos tienen Que pasar cosas Para poder ser El ejemplo De la guía Para otros Esa es mi Mi aportación Genial Como siempre Ok Bueno Entonces continuamos Despidiendo Gracias 24 horas Para todos Ya les estoy enviando La grabación también Para los que llegaron Un abrazo Hasta el domingo 17 Gracias Abrazo De la guía De la guía Gracias por ver el video.